Han pasado cerca de dos semanas y la madre que denunció el secuestro de su hija de tres años de edad de un módulo de cuna más por parte de su expareja hasta la fecha vive preocupada porque no sabe nada de su paradero porque cuando lo han ido a notificar a la casa de sus familiares en Puente Piedra le informa que no saben nada de él. Ella ahora espera que a través de la denuncia presentada ante la policía y la fiscalía el caso se acelere y pueda resolverse lo más pronto posible porque el padre de la niña estaría pretendiéndola esconderla hasta lograr la tendencia familiar. En un momento lo único que he escuchado y lo que me dicen, de repente el caso se demora de un mes, dos meses, tres meses, la verdad no sé. ¿Por qué la demora? La demora porque tienen que investigar a las personas que han ingresado, la forma en que han entrado a sacarle a mi hija. Y ahorita como acá he conversado con el superior Carpe y me dice que él va a hacer las notificaciones mediante el correo el día de mañana. Pero solamente pido que se trate de movilizar también allá lo que es de Puente Piedra porque el viernes pasado nos acercamos con dos coordinadoras, lo que son del cuna más del programa de Huachon y nos dieron, mejor dicho, le entregamos los papeles que nos dieron acá para que hagan una constatación policial allá a Puente Piedra y mejor dicho nos rechazaron. Y de ahí después de una hora, de ahí recién nos dijo que ya, que por pena vamos ahí. Y al final fueron y le habían dicho que no sabían nada del señor. O sea, en la vivienda de la... fueron a contratar la vivienda de la... Sí, en la vivienda de los abuelos paternos de mi hija. Y le dijeron que no, que no sabían nada de él. ¿En el primer momento estaba ahí? En el primer momento sí estaba ahí, pero hasta el momento ahorita que yo veo y lo que me he enterado es dice que lo tiene guardado a mi hija y que no lo saca a ningún lado hasta que mi hija cumpla tres años y si según él está haciendo su demanda para la demanda de la tenencia, para que lo saque él. Y mejor dicho, lo va a tener encerrada tres meses hasta que mi hija cumpla tres años, ¿no? Pero en sí, no sabe usted realmente dónde está. Sí, en sí no sé dónde está ahorita mi hija. La verdad, el señor tiene varias denuncias contra él, aparte lo que es de la demanda de alimentos, aparte lo que es de demanda de violencia familiar y ahora que tiene demandas penales. La verdad, él no es una persona sana, no es una persona normal, que no tiene ni responsabilidades para tener a una menor, ¿no? No cuenta con trabajo fijo y la verdad ahorita no sé en qué situación se encontrará mi hija. Mi hija no lo veo más de 15 días, no sé cómo está, ni siquiera le he tratado de llamarle al teléfono del papá de mi hija, ni siquiera contesta, ni siquiera es capaz de decirme, ¿sabes qué? Mi hija está bien, está tranquila, ¿no? Bueno, trato de ubicar y llamar a personas que son familiares de él y ninguno de ellos contesta, ¿no? La verdad me siento tan mal y ya no sé qué hacer, no sé a dónde más acudir para poder recuperar a mi hija, ¿no? Ahora usted de repente, ¿qué pediría usted a las autoridades que están a cargo de ver este tema? Lo único que les pido es que me traten de ayudar lo más antes posible, ¿no? No, yo no quiero esperar dos meses o de repente medio año para recuperar a mi hija, ¿no? Pedirle también a la Fiscalía de Guaral que trate de movilizar los papeles y pedir a la Ministra de la Mujer, ¿no? Que en especial que ella también es madre, que me ayude, ¿no? A recuperar a mi hija, ¿no? Ahora, ¿a su hija pedece de alguna enfermedad? Ella sufre de bronquios. Últimamente, cuando él se lo ha llevado, ha estado con medicinas. La verdad, ahorita no sé si estará bien, no sé si estará tomando sus medicinas, la verdad, no sé, la verdad. ¿Usted vivía acá en Guaral? Yo he vivido acá. ¿Él sí ha vivido en Lima? Él ha vivido en Puente Piedra. Él vino especialmente de Puente Piedra con malas intenciones de llevarse a mi hija. No solamente fue la primera vez que vino. Vino ya a amenazarme. Puse también la de, este, ¿cómo se llama? En la gobernación pedí garantías porque me vino a amenazar de matarme y de quitarme a la bebé. Y ya, pues mira, lo cumplió. Por encima de todo eso se llevó a la bebé. Sobre todo se lo llevó a mi hija.